El café es el grano de oro de Nicaragua con el licenciado Luis Núñez. Conoceremos cómo está el cultivo y las exportaciones. Ya vieron en redes sociales a los universitarios que hacen waffles. Fíjate que sí, así que mañana no se lo pierdan, los vamos a tener en vivo a esos muchachos mañana. Pero también nosotros tenemos que entrenarnos y por eso nosotros le tenemos a nuestros amigos de Polvora Boxing. Esto y mucho más en su revista ¡Al Día! ¡Suscríbete al canal!